Estos fueron los tres pilares en los que trabajamos como área de sistemas. Y acá contarles un poquito más qué es lo que estamos haciendo desde el año pasado en adelante. Desde el año pasado hasta hoy, nosotros presentamos a la dirección un proyecto donde veíamos que los negocios tienen que cambiar. Hay tendencias que impactan en el negocio y el negocio tiene que cambiar. Donde veíamos que hay una sociedad civil organizada, o sea, hoy es muy fácil convocar a una marcha, es muy fácil convocar o evaluar un producto o opinar sobre un producto o un lanzamiento que hemos hecho a través de las redes sociales. Eso hoy lleva en pocas horas o en pocos días se pueden organizar. Vemos que hay una sociedad hiperconectada que todo el momento está conectada con sus teléfonos. Es una sociedad de aprendizaje permanente. Ayer contaba Dreyfus y decía de la nieta donde buscaba la información, donde está, que no importa, que ya no se va a buscar en los diccionarios o en las viejas enciclopedias, sino se busca directamente en internet. Y hay una nueva forma de financiar también todos estos negocios que es con el crowdsourcing. Una nueva modalidad que apareció a través de internet. Entonces, por supuesto puede haber otras tendencias también que impactan en el negocio. Estas son las que nosotros analizamos, las que presentamos a todas las áreas de negocio de la organización y con ellas empezamos a trabajar desde el año pasado. En junio de este año la dirección nos aprobó el proyecto para que tenga un presupuesto especial este comité de estrategia digital y colaborativa y estamos trabajando en los proyectos junto con las áreas de negocios. Este comité está confirmado por el área de comunicación de la organización, sistemas obviamente, todos los negocios de Argentina y de la región, los servicios de marketing y se sumaron dos áreas más este año. Una es el área de recursos humanos y otra es el área de sustentabilidad y responsabilidad social empresaria. Son las áreas que se han sumado a este comité. Es un trabajo que arrancó ahí en junio. Establecemos las reglas y políticas, las buenas prácticas. Tratamos de que cada área siga con las iniciativas que tenía, pero estamos compartiendo todos estos aprendizajes y generando sinergias entre toda la organización. ¿Por qué nosotros creemos que era importante formar este comité? ¿Por qué estamos impulsándolo? ¿Por qué hemos conseguido los recursos para poder llevarlo adelante? Porque creemos que tenemos que integrar a todos los diferentes actores dentro de esto que son en principal para nosotros el consumidor, nuestros distribuidores, que es nuestro brazo comercial, nuestro brazo de venta, los puntos de ventas, los socios estratégicos como tenemos en tecnología también, los niveles de expertos que hay en el tipo de industria en la cual nosotros nos manejamos, todos los empleados y los proveedores. Y tenemos tres ejes de trabajo. El eje que moviliza todo esto es el negocio, aposándonos en todo el tema de cambio cultural y de comunicación dentro de la organización y hacia afuera, y todo el tema de innovación. Esto es lo que nosotros pensamos desde el área de TI que la era digital trasciende un poco más allá y va más allá de lo que es la tecnología. Esto no es un proyecto tecnológico, pero sí la tecnología es una condición necesaria. Entonces, los cuatro pilares en los cuales creemos que trabajamos es infraestructura, gobierno de esa infraestructura, adopción de estas nuevas prácticas, de esta nueva tecnología, y un monitoreo constante de esta nueva tecnología. Con esto estamos trabajando, ya hemos lanzado algunos proyectos internos, por ejemplo, tenemos una red social interna para todo el manejo de marketing regional. La verdad que son toda gente muy joven que trabaja dentro de marketing de productos y hoy ya se están manejando con esta red social interna. Dejaron de utilizar mails, dejaron de utilizar chats y están con estas redes. La ventaja de estas redes es que queda todo documentado, que se puede hacer seguimiento, que se puede monitorear, que ellos pueden buscar la historia, que ellos pueden buscar temas dentro de las discusiones que ellos tienen como equipo.